El día de ayer me encontraba con mi hermanita en mi casa y ella estaba usando mi computadora y se acordó del video donde 4 toxicas me habían hecho emote y encima le jugué 4 vs 1 si no se acuerdan que video es, es este que está por acá en resumen, se quedó en mi casa esperando a que esa chica se conecte y cuando se conectó, ella la retó a un pvp guacho y el video está full picante amigo, porque mi hermana las puso a respetar guacho trajo a dos chicas contra ella sola así que nada, tienen que ver todo lo que pasó guacho no se olviden de reventar el botón de likes si no están suscritos no olviden de dejarme una hermosa suscripción y los dejo con el video ¿le gustaría que siga trayendo a mi hermana al canal? los leo en los comentarios guacho ahora si viene lo chido mirá acá está la muerta esta ¿qué te pasa vos muerta de mierda con mi hermano? ¿quién eres tú? ahora eres mujer ahora resulta que te convertiste en mujer si yo soy la hermana, yo soy la hermana si sos tan piola, te juego pvp dale dale listo, listo, ahora creo la sala ahora creo la sala, manca traete una de las bobas esas ahí para que mi hermana la humille también eso, traete una de tus amiguitas esa dale, dale piojosa, piojosa que comience la batalla vamos Beli, vamos obvio, obvio, obvio 7, 5 porque soy humilde yo compras la primera la primera, ¿cuánto es eso? debe ser, listo, debe ser la voy a reventar a esta muerta es una manca encima no tengo sensi así que ahora le voy a romper la cabeza yo me quedo acá siempre espectador dale manca ¿qué te está escondiendo? un miedo tiene esta dale, vení dale dale, dale, dale la puta madre que me parió déjala, déjala en la primera sí, sí, sí encima son dos contra mí la voy a hacer mierda dale, Meli, dale, dale confío no me van a aguantar ahí está ¿cómo me voy a pasar esto? ¿estamos locos o qué? tú me parece que cagaste ese re hacker es no sé, no sé tenéme fe, tenéme fe yo te rimpié de tu acá atrás sí no te tiene que poder ese ahí 2-0 va perdiendo Meli ¿lo ha remontado o no? sí, sí, sí le voy a pegar una remontada a la muerta esta a las dos porque son dos sí, a las dos a las dos miedo nunca tiene tomá 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 Comemote, comemote A tu casa, gorda puta 2 a 1, dale, dale, dale como podes, eh Confío, eh, todavía falta la revancha entre vos y yo, eh Mirá que habrá juego, me joda, eh Ya, te van ganando 2 a 1, te van ganando Yo le gané 4 versus 1 y le gané a los 4, le gané ¿Ves cómo te gané? Dale, dale Usa Dale Uuuu Esto no era parte del trato Está difícil Tamanca ¿Sabes qué pasa? Te iba a decir algo, viste, de los videos La gente siempre me comenta, bebé, dice, porque yo te digo bebé Para la gente que no entiende, ella para mí es chiquita, ¿entienden? Ella siempre va a ser mi bebé Voy a cumplir 16, pero soy chiquita Para mí es chiquita, para mí siempre va a ser mi bebé, así que por eso le digo bebé siempre Sí, porque la gente Y con ese cuñado le voy a agarrar las piñas, eh, pepe, jeje Es pepe, pepe Dale, ve, dale, dale Dale Tengo que remontar entre uno, dale Sí, 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 sí Dale, dale Tomá, tomá Te queda una, te queda una Sí, sí, sí Rompele la cabeza, hacerme caso Rompele la cabeza, asegura el tiro Reventala, reventala, asegura el tiro Decame el tiro Dale Decame el tiro, dale Dale, te lo dedico, eh, mirá, mirá Tomá Tomá Vamos, pepe, dale Miráme la ventana, peceme el aire Yo vivo más los pepe de mi hermana que los míos, literalmente Está muerta, te decía una banda de cosas Pero ahora Claro, viste el video, viste el video Sí, lo oí, obvio Siempre miro tu video No anda de cosas, hacía la fiola La pendeja de eso Sí Sí, sí, sí Dale Confío, confío, confío Confío, confío Este se hace mucho, Tomá, mirá Me rompí la cabeza Dale, dale Está un tiro Dale, vení Tomá ¿Dónde está la otra? Cerrate, cerrate, cerrate Sí, sí, sí ¡Ah! ¡No, se pone la pared arriba! Me pongo nerviosa, perdón ¡Ah! Ahí está Lo va a curar, compa Lo va a curar, compa ¿Qué me importa? ¿Sabes cómo le rompo la cabeza de vuelta? Tomá Dale, vení Dale Tomá Buena, buena, buena Curate, curate, curate Curate porque no creo que se ha reventado un tiro Dale, vení Que va a disparar de lejos, mirá Sí, está jugando PvP Larga, está jugando, parece Sí Como todo manco Dale, vení Dale, confío, confío, confío Ve la cabeza Dale, mirá ¡No! ¡Mirá, encima de hace mote! ¡Encima de hace mote! ¡El muerto este! ¡Ace mote! Ahora le voy a romper bien la cabeza Voy a ver si puedo asegurar los tiros Porque si no me van a terminar ganando Asegurá el tiro Asegurá el tiro Asegurá el tiro Sí, sí, sí Tomá 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 Dale, vení Resuelva, 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 dale Dale, vení, 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 dale Nooo Este Nooo ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Dale, Meli 5 a 2 te están ganando ¿Qué hiciste la acción? ¿Qué te están ganando ahora? Ahora le doy vuelta a la partida, vas a ver Voy a decir que va a remontar Sí ¿Sí? ¿Te asegurá? Sí Anda, yo me veo complicado en esa situación Pero bueno Vos tenés me fe, mirá Vos tenés me fe Nadie va a insultar a mi hermano Ay, el amor Esas dos rondas se le van a hacer eterna Dale, venga Los dos putos, mirá Mirá Tomá 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 Me bajé a una Dale Dale, vení La va a curar, seguro Mirá Dale Dale Tomá Tomá Alá Vamos, Meli Dale La estaba curando encima del maricón Sí Eso es lo que siempre me pasa Son dos Y se ponen a curar Y encima van ganando Es que solo no pueden Por eso Se puso a curar la tontita Esta no sabía ni dónde estaba Dios mío Dale, vení Dale 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 Dale, vení Tomá Tomá Lo toco Lo toco Lo toco Mira Dale, dale, dale Vení ¿Es que lo va a curar? Solita lo podés Tomá 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 ¿A pagar ¿A pagar o puños? Al final hablar mucho Y yo sola lo estoy por empatar Pero luego te dejamos Por algo puse a grabar Si me llegara no sale video Y por yo también Por manca te voy a subir No, ahora le doy vuelta a la partida Tomá Dale, vení Dale 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 Tomá Tomá Nadie se mete con mi hermano Che, ahí, negro Dale ¿Dónde estás, duco? ¿Dónde estás? Dale Buenísimo Dale Samanca Dale ¿Dónde hace cosas? Vení, vení, vení Salta, hermano No sabe ni qué hacer No sabe con quién se metió esta Dale, vení Cuidado No Bueno F Lo hace mote El otro muerto Una ronda más Te deja el 7-5 Y vos dijiste que le iba a dejar el 7-5 Te sacan una ronda más Te deja el 7-5 Fíjate cómo le gana Ahora vos, fíjate La ley del casi ¿Cómo es la ley del casi? Casi me gana Ahora vienen los chidos Dale No me puedo perder esto Porque venía que acá ¿No es tuyo? Necesito ver cómo resolver Un tiro a cada uno Un tiro a cada uno Dale La prisa ¡Murísima! Uno más, uno más Dale, vení vos Dale, dale, dale Uno más, uno más Y la hace Uno más y la hace Tomás así Tomás Tomás Así Así de grande No, pero ese PvP está más difícil que lo mío Voy a ver si le puedo hacer la ley del casi a esta muerta de mierda Música épica, por favor Decilo, decilo Música épica, por favor Ahí viene, ahí viene Sí viene, sí viene Dale 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 Dale, dale No te podes ganar No te podes ganar No me voy a ganar Amarill 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 Ahora sí Toma Toma Toma, toma ¡Toma! muerta de mierda no sabe ni por el paré buenisima buenisima vamos a ver que dice vamos a ver que dice al terminar la sala la chica se había desconectado pero como a los 15 minutos se volvió a conectar y esto fue lo que pasó muerta 7c manca ahora si viene lo chido y que pasó muerta 76 manca manca no la aguantan mi hermana sucia que va a ser de suerte que va a ser de suerte suerte nomás mi compañero va a decir me dieron a mierda jugando te reventé los hijos que hablan si 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 anda a dormir piojosa uy cuidado que me voy volando y bueno gente hasta acá llegó el video de hoy guacho que piensan del pp de mi hermana contra esa dos toxica amigo mi hermana no tiene sensi tampoco osea estamos todos sin sensi básicamente pero aún así pudo pegar alta remontada amigo yo no hubiera podido con eso así que nada guacho revienten el botón de likes si quiere que siga trayendo a meli al canal guacho nos estamos viendo en el próximo video con la un trono lo que pudo Gracias.